El gen ahorrador, I. Seguimos donde lo dejamos la semana pasada, comentando los grandes cambios en nuestro estilo de vida, cambios en nuestra forma de comer y en nuestra actividad diaria, y como estos cambios, por desgracia, van en dirección contraria de la marcada a fuego por nuestra programación genética. Pero estoy desvelando algo con lo que concluiremos esta serie de artículos la semana que viene y no quiero adelantar acontecimientos. Vayamos por partes. Otra gran preocupación sanitaria relacionada con una incorrecta alimentación es la diabetes tipo 2, que suele manifestarse en la edad adulta, al contrario que la tipo 1 que suele manifestarse en la infancia, tanto por el elevado número de afectados, unos 250 millones de personas en todo el mundo, como por su alarmante ritmo de crecimiento, se ha duplicado en los últimos 10 años. Pero al igual que ocurre con la obesidad, la diabetes tipo 2 no es exclusiva, ni siquiera predominante, de las sociedades opulentas. De hecho, casi un 80% del total de los afectados vive en los países en vías de desarrollo. Tampoco lo es de las clases adineradas. Así, en el llamado primer mundo, los países más avanzados y ricos, tanto la obesidad como la diabetes son más comunes entre las personas con menores ingresos económicos y con menor nivel educativo, por la simple razón de que suelen, o más bien pueden, cuidarse menos. Desgraciadamente, estas dos enfermedades siguen creciendo y extendiéndose por las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo como moscas en verano. Y lo peor. No lo hacen solas. Casi todos los diabéticos tipo 2, además de ser a menudo obesos, de los de barriga, lo que llamamos obesidad central, suelen acabar desarrollando hiperlipidemia, colesterol y barra o triglicéridos altos, hipertensión y arteriosclerosis. Síntomas que hasta no hace mucho se creía que no guardaban relación entre sí y que aparecían inevitablemente como consecuencia del natural proceso de deterioro del organismo que se produce con el paso de los años. Actualmente, sin embargo, se sabe que están interrelacionados y que comparten una causa fisiológica común, lo que en términos médicos se denomina resistencia a la acción de la insulina o insulinoresistencia. También es bien conocida su repercusión sanitaria. En las sociedades modernas la mayor parte de la gente se muere a causa del síndrome metabólico, que es como se conoce a este conjunto de síntomas, y de sus consecuencias finales, como son el infarto de miocardio y el ictus. Por sorprendente que parezca, la causa primera de todo esto se fraguó hace muchísimo tiempo. En realidad, se remonta a los primeros pasos evolutivos del ser humano, y en especial a la invención de la agricultura, como ahora veremos. Gracias.